Lo que pasa es que la educación sexual, que por suerte ha ido adquiriendo la sociedad... Y el porno, que ha hecho mucho daño también. Y el porno también, sí. Porque educarse sexualmente viendo... Educación sexual y porno son dos términos bastante antagónicos, ¿eh? Mira, educarse sexualmente viendo porno es como educarte para la vida viendo Star Wars. Te puedes divertir, pero eso no es verdad. Es verdad. Eso no es real. Correcto. No existen ni esas espadas... Sí, sí, sí. A ver, se hable la... Esto es un truco, esto es un truco. Tiene este razón. Eso lo decía mi padre a mi madre, alguna vez que mi madre había visto algo de porno. Perdón, ¿esta sección no era mía? ¿Está usted metiendo sus historias personales? No, si a usted le parece que no se ha aprovechado su presencia aquí, que a lo mejor no... No, no, adelante, ¿eh? Pero que mi padre le decía a mi madre, uy, todo eso es mentira todo. Ya. Esos penes que salen son mentiras. Le decía que eran efectos especiales. Lo decía así ante la familia, ante los niños, ¿eh? Sí, sí, comiendo, mientras comíamos. Muy bien. Mientras comíamos Frankfurt. Sí, muy bien. Muy bien su casa, ¿eh? Sí.